En Morelia, el gobernador Silvano Orioles y el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, inaugura la lechería 400 de Liconza en Michoacán, con lo que se beneficiarán 235 mil ciudadanos. El gobernador de Michoacán llevó a cabo la sesión con el Comité Ciudadano de Felipe Carrillo Puerto Laruana, con quienes acordó la puesta en marcha de 39 acciones y programas de carácter social y alrededor de 30 obras con una inversión inicial, cercana a los 45 millones de pesos. En Pinsándaro, municipio de Buenavista Tomatlán, el gobernador de Michoacán arrancó los trabajos de equipamiento del pozo y rehabilitación de las líneas de conducción de agua potable, para que todos los habitantes cuenten con el servicio en óptimas condiciones. Además, entregó de manera simbólica créditos del programa Palabra de Mujer a madres solteras y jefas de familia. Participa el gobernador del estado en la reunión de coordinación regional occidente del programa Escuelas al 100, en el que colaboran autoridades de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, e invertirán en más de 1.400 escuelas de educación pública, alrededor de 1.470 millones de pesos. ¡Gracias!